En esta ocasión venimos a abrir este evento, fotos y video, que os podrás encontrar a partir de mañana, www.organizacionesperen.com Te invitamos a apoyar el ambiente sonidero, comprando el periódico y el gráfico, todos los jueves, salen las columnas sonideras, a cargo de las mejores páginas de internet, Producciones Alexander, Impacto Sonidero, Audimix y la organización Esperen. Hace poco fuimos a trabajar allá en San Luis Potosí, nos gustó la música que se está tocando por allá, hoy te lo venimos a presentar aquí en Descoco Escucha. Este tema va dedicado en especial para todos los enamorados, la música de San Luis Potosí, escucha. Con ritmo y con sabores, maestros cumbia. Tendrás que llorar, te va dedicando en especial para Dianito Esperi, para San Pablo Tomás. Saludos especiales para Juan Rojo Villar, de San Luis Potosí, para San Luis Potosí, para San Luis Potosí. Con ritmo y con sabores, hoy en Descoco. En Cadina, el Chiva Mayor, la doce tercio peluche. El Chiva Mayor, la doce tercio peluche. Este es la música de San Luis Potosí, hoy en San Salvador Ateco, Descoco. Para toda la padrinomanía, gracias por el apoyo. Estos son los nuestros cumbia. Estos son los nuestros... Saludos especiales, a mi padre no, a los que pauselos son. Como bien saben, soy panadero, y por mis manos han pasado varios bizcochos. Pero tú eres mi favorito, eres el más sabroso, ahí está, para venir a estarme, a la Toluquita la Bella, como dice el rey del pan. Así damos inicio, corre. Esta es la música, César Luis Potollez. La idea perfecta, maestros, cumbia, cumbia, cumbia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!